Vamos a hacer el contacto de inmediato con nuestro compañero Nelson Sorto, ya que los ancianos del asilo Salvador Aguirre se están realizando pruebas de COVID-19. Más detalles, Nelson. Muchas gracias, Milagro, compañero de control principal de Hablecomabla, Televisión Digital y como todos los trabajos de bioseguridad, equipo especializado para practicar pruebas de COVID-19, están aquí en el asilo de ancianos Salvador Aguirre, haciéndole las pruebas a todos los ancianos, a las personas que están acá y al personal administrativo. Voy a pedirle a la licenciada Tabor a ver si me acompaña por acá, que es la directora, la licenciada Tabor, que es la directora de este centro de adultos mayores aquí en El Salvador Aguirre. Usted puede observar con todas las medidas de bioseguridad, se les está practicando las pruebas de COVID-19 a todos los adultos mayores y también al personal de este centro, este asilo aquí en la capital de la República. A ver si alguien que me ayude ahí con la directora del centro, la licenciada Tabor, por favor, a ver si me ayuda alguien ahí. Muchas gracias, ahí el trabajo que están realizando. Muchas veces hemos venido acá al... ¿Ah? Vamos a ir, ¿sabes entonces? Vamos a... No, no. No. Ah, bueno. ¿Qué hacía? Ah, bueno. Este es el trabajo que le está haciendo a los adultos mayores aquí en El Salvador Aguirre. Más adelante tendremos más... Más información de... Licenciada, en 30 segundos. ¿Cuántos son los adultos mayores que tienen acá? Son 74. ¿Y a todos se les está practicando la prueba? A todos y a los empleados ya anteriormente se los hicieron. La semana pasada creo que se los hicieron. A los adultos mayores es el hisopado, ¿verdad? Sí, el hisopado. Y gracias a Dios los empleados salieron todos bien, negativo, ¿verdad? Gracias a Dios y vamos a continuar con todas las medidas, primero Dios, y que eso no va a entrar acá. Muchísimas gracias, Licenciada Atávora. Este es nuestro contacto junto a José González Aguirre. Retorno con ustedes al control principal. Último momento.